Por fin en WandaVision ya tiene todo sentido con este cuarto capítulo, o bueno, eso creo yo, ¿no? Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo mi opinión del cuarto capítulo de WandaVision, sé que llega un poquito tarde, sé que ya habéis visto todas las referencias y todas las teorías acerca del quinto o de los demás capítulos, pero quería hablaros de este, de este cambio que ha hecho que me interese mucho más de la serie, ya que los tres primeros capítulos estuvieron bien, pero como dije en el tercero, como si eran así, hubieran estirado demasiado el chicle de la sitcom y la gente hubiera ido dejando de verla, eso creo yo. Pero con este cuarto capítulo seguramente a mucha gente le ha renovado las fuerzas, le ha renovado el querer ver el siguiente capítulo, bueno, los siguientes capítulos, y a mí me ha parecido algo refrescante. Es un capítulo que te va a dar respuestas respecto a los anteriores, pero te va a plantear nuevas preguntas para los siguientes, si recordamos, en el final del tercero vemos a Wanda sacar de ese mundo, de ese mundo que parece ser que está creando por Wanda, básicamente porque parece la mala de ese lugar, y saca a Monica Rambeau, que si no lo sabéis, la gente que ve mis vídeos, es la hija de la amiga de la Capitana Marvel, ¿vale? Si recordáis la película de Capitana Marvel, si la habéis visto, esa mujer va a visitar a una amiga suya que tiene una hija, pues esa hija es este personaje, que a mí personalmente me está gustando bastante. Este cuarto capítulo va a ir de ella y también de otros dos personajes que salen en el universo cinematográfico de Marvel y también en los cómics, y hay uno que no soporto, ¿vale? Es una actriz que sale, que no voy a decir porque si no sería un mini spoiler, pero ese personaje, no la actriz, porque la actriz no la conozco, no sé cómo es, pero el personaje lo odio, ¿cómo se comporta? La soberbia que tiene cuando camina, no lo soporto, seguramente vosotros sí, tendrá muchos fans y todo lo que tú quieras, pero siempre en ciertas sagas, en ciertas películas, no soportamos a alguien por algo, pues yo no soporto a ese personaje en el mundo cinematográfico de Marvel. Lo tenéis que respetar porque yo respeto vuestras decisiones, yo respeto a los que odiéis vosotros, pues yo odio a este personaje que diré en la zona de spoiler. Ya os digo que si estabais desanimados con los tres primeros capítulos y no sabíais si seguir o no, este cuarto capítulo seguramente os den esas ganas que os han quitado los tres anteriores para seguir la temporada. No voy a poner nota, como ya sabéis, yo cuando pongo nota es cuando termina la temporada, o cuando hay un parón de temporada, ahí también pongo nota. Es un capítulo que me ha parecido correcto, un capítulo que me han dado más ganas de ver esta temporada, que ya las tenía, no se me han quitado con los tres primeros, parece que sí, pero no. Y ahora vamos a la zona de spoiler, donde voy a hablar, ¿vale? Voy a hablar del capítulo en general, ya sin tapujos, sin ningún tipo de barrera, y voy a poner ya la marquita y no voy a ponerlo de zona de spoiler para ahorrar tiempo y edición. Es un capítulo que comenzamos con Mónica Rambeau resucitando cuando todas las personas que se fueron con el chasquido de Thanos, pues desaparecieron, ¿de acuerdo? Vuelven y se da cuenta que ciertas personas que dejó en ese momento ya no están vivas, ¿de acuerdo? Como su madre, que la dejó en el hospital, que estaba, vamos, ya perfecta para salir de allí, y le dicen que murió hace tres años porque le remitió el cáncer y, bueno, falleció. Este personaje vuelve a trabajar en The Show. Pondré por aquí una imagen para que me entendáis perfectamente. Y, bueno, este personaje quiere volver a luchar, quiere volver al campo, pero, claro, esa organización le dice, para el carro, relájate, vas a empezar poco a poco, porque lleva bastantes años sin ejercer tu trabajo. Y la llevan a Westview. Allí se da cuenta que hay algo, ¿vale? Hay un misterio que ocurre y se encuentra con Jimmy Woo, que es un personaje que aparece en Ant-Man. Estas dos personas hablando, pues, se dan cuenta que desaparece algo. No sabe qué ocurre, pero hay un campo electromagnético o un campo que está creando alguien o algo. Y, claro, mete un dron, que es el helicóptero, que vemos en el primer capítulo, creo que en el primero o en el segundo, y es un aparato que luego descubrimos que todo lo que entra ahí cambia respecto a la época en la que están haciendo la sitcom. Y eso, pues, hace que todo tenga más sentido respecto al que es un apicultor, que sale de las alcantarillas, al helicóptero que aparece en el segundo capítulo y un montón de objetos que van saliendo durante la serie. Esta persona, Monica Rambeau, se acerca tanto al campo que es absorbida y hace todo lo que hacen los personajes de ese lugar, ¿no? Que es una sitcom, le sigue el juego a todos, hasta que empieza a razonar de que no está realmente allí cuando nos damos cuenta en el tercer capítulo, cuando empieza a decirle lo de Ultron, lo de su hermano, y por eso Wanda la echa, ya que se da cuenta que no es algo que ha creado ella, sino que ha venido de fuera y ha sido como absorbida o lavada del cerebro para que se comporte como todos los de allí hasta que ha visto o ha despertado de ese sueño. No sé si me comprendéis. Volvemos al capítulo 4 y nos presentan al personaje que he dicho antes que no me gusta nada, es para mí el peor o de los peores personajes del universo cinematográfico de Marvel. A mucha gente le gustará y lo respeto, ¿vale? Respecto a vuestra opinión. Pero yo no lo soporto. No soporto este personaje. No la actriz, ¿de acuerdo? No soporto al personaje de Darcy, ¿de acuerdo? Darcy Lewis no lo soporto desde que la vi en Thor o en Thor 2. Ese personaje no lo trago desde que lo vi en esas dos películas. No a la actriz recalco el personaje. Me parece muy prepotente y hay una escena que lo aclara perfectamente. Cuando le dicen señorita Darcy y le dice, no, científica Darcy. Vale, perfecto. No hay ningún problema. Ha dejado claro que es científica y perfecto. Pero luego, ¿vale? Si os dais cuenta en la escena, esta persona está investigando, ya se da cuenta que todo es un programa de televisión como si fuera una sitcom, ella se da cuenta de todo y el jefe que está organizando todo eso, que está a las afueras del campo electromagnético, el campo que está haciendo Wanda, le pregunta que cómo ha hecho eso, que cómo ha conseguido esa imagen y ella se refiere a los compañeros, a los guardaespaldas de este hombre como gorilas. O sea, se pide respeto para que te llamen científica y ahora a los guardaespaldas o a las personas que están allí les llamas gorilas. Perfecto. Es que no hay un nivel, ¿de acuerdo? Si eres una persona tan meticulosa, sé meticulosa con todo. Tú también respetas el trabajo de los demás, ¿sabéis a lo que me refiero? Y yo personalmente eso no lo trago. Este personaje, como he dicho antes, descubre todo esto, descubre la imagen, descubre más o menos lo que está ocurriendo allí y con la ayuda de todos los demás se dan cuenta que cada personaje tiene una ficha menos una. Agnes. Mucha gente está barajando muchos nombres, pero nadie sabe realmente quién es. Ponme en los comentarios quién crees que es este personaje, quién crees que es Agnes. Continuando con el capítulo, nos damos cuenta que hay muchas preguntas en la pizarra cuando están investigando todo esto y ponen en algún momento que otro que si Vision está vivo, que qué está pasando, si todo lo que está pasando está creado por Wanda, si esto está relacionado con los Skrull, que son los malos de la película de Capitana Marvel. Y esas son preguntas que también nos planteamos nosotros. Creo que Vision no está vivo, sino que está ahí y Wanda ha creado todo esto, todo esto del campo, por una razón que ahora diré, ¿de acuerdo? Es una cosa que nos ocurre a las personas normales, pero como son superhéroes, creemos que a ellos no les pasa. Pero esto iré un poco más adelante. Continuando el capítulo, nos damos cuenta que Darcy y Jimmy crean equipo e intentan comunicarse con Wanda. Lo intentan a base de hablar por la radio, interceptar lo que es la emisora de radio y hablarles por ahí para ver si se despierta. No lo consiguen y van a otra cosa. Intentan llevar a una persona allí por las alcantarillas y nos damos cuenta que es el apicultor que sale en el primer episodio, en el final del primer episodio, si no, mal recuerdo, que a mí me dejó con una cara de tonto que no veas. A mí personalmente todo eso me gusta bastante. Es como que todo lo que pasa por allí se transforma para que Wanda, bueno, mejor dicho, Vision no se dé cuenta de lo que realmente está ocurriendo afuera y es un buen truco de la serie y sobre todo de Wanda para tenerlo engañado durante todos estos episodios. Volviendo al final del capítulo cuarto, nos damos cuenta que volvemos al final del capítulo tres cuando Wanda y Mónica están hablando ya cuando Mónica le ha dicho lo de Ultron, lo de su hermano y ella se enfada. Wanda se enfada porque se va dando cuenta de que es una persona que realmente no tendría que estar allí y la echa. Al echarla reconstruye la casa, se encuentra con Vision, un Vision ya destrozado, un Vision muerto y nos damos cuenta todos que Vision realmente está muerto y ella lo está controlando, lo está manejando para que parezca que está vivo, pero realmente es como si fuera su cuerpo manejado por Wanda para que ella supere toda esta pérdida, supere lo que ocurrió en Infinity War y ahí básicamente se acaba el cuarto capítulo que nos deja con muchas ganas de ver el siguiente pero aquí viene lo que he dejado a medias antes, en mitad de la zona con spoiler. Me parece que Wanda, si recordamos, con el chasquido de Thanos también se va y al volver, como ha pasado un segundo para ella, ha pasado como 20 minutos para ella, se da cuenta, recuerda, que Vision está muerto. ¿Qué pasa? Que hay personas, seres humanos, que cuando pierden a alguien no lo superan y necesitan psicólogos, necesitan a personas para superarlo, para darse cuenta que esa persona se ha ido. Wanda no es una persona normal, es una persona que puede manipular la realidad y claro, al no superar esta pérdida ha creado todo este mundo para volver a estar con Visión, para tener una vida idílica con Visión, con risas, con comedia, con niños, con siameses, creo que son siameses, sí, con bebés, y estar contenta, contenta en una realidad que no existe, una realidad que ha creado ella de la nada porque no ha superado la pérdida de Visión, porque no ha pasado tiempo, han pasado 20 minutos desde que ella vio que Visión había muerto y eso es una de las teorías que tengo yo o es lo que está pasando realmente, porque es la teoría más fuerte que hay ahora mismo en la mesa y creo que en los siguientes capítulos vamos a ver el siguiente, no creo que sea lo que realmente le ocurrió a Wanda, creo que vamos a ir otra vez a la sitcom de Wanda Visión, de estos dos personajes y vamos a pasar de los años 70 a los años 80 cuando ellos se disfrazan y creo que va a ser un capítulo divertido, un capítulo donde Visión se va a dar cuenta de muchísimas cosas porque si recordamos en el tráiler con ese disfraz se encuentra Agnes y claro, como he dicho antes, Agnes no sabemos realmente quién es, será alguien poderoso, será la mujer de alguien poderoso, será alguien bueno, no lo sabemos, también creo que en algún momento tiene que salir Doctor Extraño para hacer ver a Wanda que Visión ha muerto y tiene que superarlo, tiene que controlarla, tiene que controlar sus poderes y enseñarle cómo utilizarlos de una forma factible y yo creo que no se me queda nada más en el tintero, si os habéis dado cuenta de más cosas vosotros, habéis visto cosas por ahí, ponedmelo en los comentarios que seguramente las disfrute leyendo y respondiéndolas, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, manita arriba, si os gusta mi contenido suscribiros y hasta la próxima gente, adiós. ¡Gracias!